Ahora güero, esto también es nuevo, ¿no? Que la audiencia a través de las redes sociales interfieran y quieran su opinión. Yo creo que es muy válido. Antes nosotros, era chistoso, yo lo aprendía de Valentín Pimstein, de Don Vale, que era de repente irse al mercado y preguntarle a la señora qué estaba viendo o con el taxista que te comentaba. Ahora, bueno, empezamos a tener ya informes de los análisis de las compañías como Nielsen o Ivope, pero el ya tener un feedback tan directo de la audiencia que te expresa su molestia, que te expresa lo que le gusta, que se enoja, que te mienta la madre de repente, pues es muy interesante. Como muchos de repente me dicen, no me lees, pues sí, sí los leo, pero pues no les puedo contestar, porque si no me meto en una polémica que no tiene caso, pero sí respeto la opinión de la gente y lo que escuchas o lo que lees, pues es muy interesante, muy interesante la respuesta que tienes de lo que vieron en un capítulo, porque a lo mejor de repente escuchas algún comentario de una escena que a mí, cuando ya la estaba viendo, cuando ya la vi cómo la grabaron, cuando ya la veo en edición y todo te conmueve, de repente ves que también en la audiencia genera eso, bueno, entonces no voy tan equivocado. O de repente cuando ves alguna secuencia que piensas que va a tener mucha repercusión en la audiencia y de repente no hay ningún solo comentario, dices, ay, me habré equivocado. Entonces es interesante. O sea que has incorporado las redes sociales un poquito a tu día a día. Sí, bueno, sí, de hecho sí, porque también me ha permitido trabajar con ella para hacer también partícipe a la gente de lo que estamos haciendo. O sea, les compartes materiales a lo mejor que no son el que tienen en el día, en la novela, en el capítulo y los involucras más. Yo les juego mucho pasarles las frases del día o la frase del capítulo o la frase de la novela, de repente de momentos que los personajes tienen o subes fotos o vamos, o tienen, es más, los mismos personajes tienen una, yo creo que una retroalimentación con la audiencia a través de las redes. O sea, cada uno de los actores tiene su propio Twitter y vamos, y tienen de repente ahí comunicación con la audiencia. Y ellos, o sea, obviamente también tratamos de hablar con ellos para que no develen determinadas circunstancias, circunstancias de la historia, pero sí que tengan contacto con la gente. A veces les reclaman su mal sentido, lo que no les gustó, lo que sí les gustó, si vieron bien el capítulo, si les gusta su vestuario o no. Es muy chistoso con Ana Berta Spín, por ejemplo, el personaje que tiene. Ella maneja su Twitter manejando a la gente como sus sobrinas, que sigue siendo como el personaje de Ana Paula. Y es un personaje muy singular, porque es un personaje muy ambicioso, es maloso. Pero, entonces, los comentarios que le va dando, la gente le responde y es agradable. Con José Ron, de repente, a cada rato le piden fotos, ¿no? Lo quieren ver sin camisa. Este, con Jorge Salinas, que se tardó un poquito en entrar. Y había mucha solicitud de la gente para tener contacto con él. Y él, la forma en como lo ha manejado, también ha sido muy agradable. Siempre mandando mensajes de buena onda, de trabajo, de un buen sentir. Entonces, ha sido yo creo que interesante, yo creo que hacia adelante también va a ser muy interesante cómo nos van a seguir repercutiendo estas redes sociales a lo que nosotros hacemos de día a día. Bueno, ¿y crees que en algún futuro vas a necesitar un coordinador que coordine toda esta información, a los actores, tener un mensaje homogéneo con las redes sociales? ¿Crees que llegue a ese punto? Sí, forzosamente. ¿Ya lo tienes o no? Sí, de hecho, ya en la oficina, todo lo que se maneja de prensa, simultáneamente estamos manejando, cuidando la parte de redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Facebook, por ejemplo, tenemos ahí una cantidad de seguidores impresionante para la página de la novela. Y en Facebook, aparte, pues como ahí sí se pueden explayar largo y tendido, bueno, los mensajes, suben fotos, suben videos. En YouTube, por ejemplo, mucha gente toma pedacitos de la novela y hace sus propios videos musicales de la novela. Manda sus versiones de lo que ellos piensan o de lo que ellos sienten. Les encanta ver las escenas de amor, por ejemplo, entre Rogelio y Ana Paula y suben eso con una canción. O luego son de Gustavo y Ana Paula y la suben con la canción que ellos consideran o que ellos creen. Entonces, ese crecimiento de que la audiencia tenga cómo explayárselo cuando a lo mejor antes no era. O sea, antes era el club de fans y a lo mejor ellos hacían sus recortitos de sus telenovelas a través de las revistas o guardaban sus escenitas, pero se las guardaban para ellos mismos. Ahora ya tienen la manera de expresarlo. Y es muy reconfortante. Yo creo que tanto para el talento de los actores como para uno el ver que el trabajo que haces tiene una repercusión y la gente por lo menos le dedica un tiempo para generar algo nuevo o algo diferente de lo que haces, es muy interesante. Y en esta novela, la que no podía amar, las redes sociales han ido aumentando. Es tu novela donde las redes sociales se meten más. Mira, yo creo que desde Teresa me vino. Bueno, yo obviamente venía el furgor del Twitter. Entonces, ahorita ya desde Teresa, lo que nos ha estado pasando ahorita, esta continuidad de presencia o de participación de la gente ha sido muy interesante. Yo creo que hacia adelante vamos a tener que tener de repente algún tipo de incorporaciones más en nuestro propio material dentro de las redes sociales. Bueno, y el final, porque tengo entendido que tienes a la audiencia dividida, en cierta forma. Algunos quieren que se quede con el otro y la otra. ¿Cómo vas a hacer el final? ¿Vas a hacer tres finales? No, mira, ahorita estamos trabajando. La historia no se ha terminado de escribir. Estamos trabajando día a día con ella. Con Jimena Suárez venimos haciendo toda esta labor con equipo de escritores. Y una definición todavía de quién vaya a ser el personaje con el que termine Ana Paula. No sabemos si va a terminar con Rogelio o con Gustavo. Gracias a Dios tengo una audiencia dividida en saber cómo va a terminar la historia. O sea, no tenemos todavía una línea clara. Hay días que pensamos que puede ser muy interesante que termine con Rogelio. Y hay días que pensamos que deberíamos de mantener la historia sobre Gustavo. ¿Y en las redes sociales tienes algún porcentaje de mayoría? ¿Quién tiene mayoría, güero? Pues ahorita creo que han estado más fuertes, como ya se llaman, las rogelianas que las gustavianas. Pero yo creo que al sentir de cómo ha venido dando la historia, los dos personajes son muy dignos de poder tener el amor de Ana Paula.